bienvenidas y bienvenidos una semana más a racotaroncha vuestra tertulia de baloncesto programa 151 ya que estamos por aquí hoy en martes porque así lo decidimos hace unas semanas debido a motivos de trabajo más de trabajo no más de más de ocio que otra cosa pero bueno aquí estamos un martes más también pues comentando para comentar la actualidad de valencia básquet que hay y mucha también se está disputando ahora mismo en estos momentos en el partido de el primer partido de preparación de la selección española baloncesto ahora mismo creo que el resultado era adverso y jugando bastante mal las cosas como son pero bueno esperemos que haya margen de crecimiento todavía creo que no ha jugado sergio larrea pero también lo comentaremos porque está en la convocatoria de la selección y bueno en el día de hoy han se han inscrito tres jugadores que querría valencia básquet para la temporada que viene que son hub costello y también y en montero pero veremos lo que sucede ha sido ha sido ha sido decir los tres nombres y ya alguien se acabará por ahí pero bueno antes de nada antes de hacer las presentaciones como siempre presentamos a los contortillos del programa que son raúl rodenas y miguel doménec qué tal cómo estáis de locos está muy bien por el norte ahí fresquito no por lo que veo sí sí fresquito verde llueve no sé la verdad que viviendo otra realidad distinta a la vuestra raúl como cómo es tu realidad mi realidad no te prometo que no quiero hacer sangre pero mi realidad aún está en barcelona en el olímpico de barcelona vibrando con bruce springsteen eso yo no lo voy a superar en la vida y poco más puedo decir en una nube aún joder esto me estoy orgulloso de ser un polla vieja como diría carlos martínez con la mesa estoy orgullosísimo y viva la música de hace muchos años poder no sé por alusiones fermín presentamos empieza fuerte presentamos al al invitado bueno alusiones que poco respeto a las canas ya los 53 años que voy a cumplir vale 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 también era alusión a al concierto de de vos también vale vale sí sí lo había pillado como defiende a raúl si hombre eso siempre como cómo estás fermín muy bien nada aquí he estado una semanita fuera en lanzarote no tan fresco como está no está amigo miguel pero muy bien la verdad es que estoy con ganas hoy empezó a trabajar otra vez y expectante de a ver cómo cómo cierra la plantilla valencia básquet la verdad sí porque con con todo lo que se ha movido en la semana pasada se anunció lo de nate sestina que por cierto nos ha seguido en en twitter las cosas como son un buen gusto tiene un gusto luego hoy se ha anunciado no que hay tres jugadores inscritos en el tanteo en lo comentado antes y zanjab por gran canaria matt costello por basconia y ya montero también por gran canaria cosa que pues bueno lo habían comentado ayer no en algunas algunos medios pero es algo que no teníamos tan claro no después de sus de las declaraciones de jugador te pregunto fermín si quieres en primer lugar cómo está la situación de los de los de esos tres jugadores para valencia más que de cara a la próxima temporada a ver acuerdos cerrados hay con los tres a nivel club jugadores otra cosa es que se puedan hacer oficiales etcétera etcétera y ahora hay que esperar yo creo que montero vendrá sí o sí creo que costello vendrá casi 100% y que si hab no viene a pedro martínez no le va a doler en absoluto para hay que ver hasta dónde quiere tensar la cuerda gran canaria el club ya ha dejado caer nosotros no vamos a pagar compensaciones por ningún jugador bien pero con con montero van a pagar van a negociar yo creo que basconia por el tema del contrato que para tanto se presenta creo que en bruto sabes y valencia basquete ha hecho una oferta muy 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 potente sabes por costello yo creo que costello vendrá creo que vas con ya no no va a pelear eso no va a igualar esa oferta creo que me sorprendería muchísimo y luego yo creo que gran canaria es el que se lo está pensando mucho 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 y yo creo valencia basquete está no lo van a decir y dirán que dice fermín pero yo creo que valencia basquete si hub no viene no van a sufrir pedro martínez ya te digo yo que no va a sufrir si no viene y como el programa empieza fuerte esa es duna esa es una que está como que me da la razón una es muy parecida a la perrita o perro que tiene perro martínez son muy parecidas yo he visto el pitbull alguna vez que me lo cruza por la calle y digo joder es que ha sido ha sido igual antes que he dicho happy enseguida ostras ha empezado a ladrar y ahora igual está muy entrado el baloncesto sabes tiene sólo siete meses pero lo vive con intensidad si raúl no como como veis después después de esto de fermín no lo de sobre todo lo dejado como veis las situaciones de los tres jugadores yo por empezar yo quizá haría un repaso no porque creo que cada jugador se va a abordar de una forma distinta en el caso de de costelo por ejemplo empezando por ese caso asumiendo no que es una pieza importante para para valencia básquet pues valencia básquet creo que ha empezado ofreciendo un contrato muy alto que lo merezcan el jugador pues eso ya es otro tema pero es evidente que que interesa a tanto a pedro martínez como a valencia básquet la cuestión está en saber si vas con ya va a ser va a querer lanzarse a la piscina porque los las probabilidades de que se pueda comer ese contrato son muy altas yo yo esta mañana conversando con con algún otro usuario de twitter hacia la reflexión de tú eres matt costello y te llegan dos ofertas ligeramente superior la de basconia para intereses del jugador por el tema de ser en bruto y por la por el tema de los impuestos que la diferencia de impuestos no que hay en la comida valenciana y el país vasco creo que al jugador si quiere seguir en españa yo creo que no le importaría permanecer en basconia con lo cual las probabilidades de que se de que el club vitoriano en este caso se quede ese contrato son son bastante altas no sé si la estrategia del club de valencia vasquete en este caso que será como se ha dicho no negociar si estará implícito en el sueldo de mad costello esa por ese posible esa posible compensación a basconia o que estrategia se va a seguir pero creo que es es un caso no sé que tengo curiosidad por saber don lo que lo que opina al respecto por por alusiones a ver yo partimos de una base a mí matt costello es un jugador que me encanta eso tengo que decir es un interior tío es un jugador con muchos recursos es un tío que te soluciona una papeleta que el año pasado no tuviste que es abrirte campo que ya es una cosa que te ha dado que te das estina pero con usted lo termina de quedar te da versatilidad pero a mí de coste lo me aterra una cosa y es que si la oferta de valencia básquet es un ofertón para más comparado con lo que cobraba en basconia y de sobra es conocida la diferencia de tributación que tiene entre país vasco y valencia lo que le puede estar pagando valencia costello es es sobrepagarlo directamente o sea es un es un ofertón que a ver dónde le pagan y a mí es un tema que me preocupa porque no me gustaría que valencia básquet cogiera jugadores como costello consagrados buenos jugadores que puedan aportar y valencia se pudiera convertir en ese club que sobrepaga ese tipo de jugadores no vamos a ver y al final la prueba del algodón estará en ver qué pasa con costello si viene a valencia a ver si vasconia puede igualarlo ver qué pasa por ejemplo con un jugador que tiene contrato ahora mismo que es brandon davis si encuentra clubes que le paguen lo de valencia ver si christians puede encontrar sitios que le paguen lo de valencia y ahí al final de estos aspectos el mercado pone el valor de cada uno en su sitio no no es el mío es el mío estar contento también en cuanto tocamos temas calientes visto nuestros perros se ponen se ponen ayer son son reguladores emocionales de mucho nivel y también con el tema en el tema yo gran tema de costello que estoy de acuerdo en muchas cosas no lo que está claro que cuando valencia básquet firma costello en la cabeza de valencia básquet está casi al 99% que va a jugar eurocap para tener un jugador que juegue eurocap del nivel de costello tienes que pagarle mucho más de lo que le van a pagar equipos de euroliga tienes que excepto que imagínate pues que fenervache uno de los 45 gigantes dijera quiero a costello porque quiero que sea vamos el entonces pues le paguen más de lo que le ha podido ofrecer valencia básquet pero creo que miguel creo que ahora en la situación que está valencia básquet le toca ir a este tipo de apuestas de pagar más de lo que vale en teoría un jugador sabes o de lo que cobraría en una circunstancia normal pero la otra es ir a por apuestas es decir jugadores que no conozca a nadie que tú digas voy a apostar con ella claro hemos sido alfa acaba no te cuento nada luca bosich aún no lo hemos visto pero a pedro martínez tampoco le encaja cabez ney roivers no es que estoy diciendo cosas que son así es decir tú has ido a por jugadores que lo estaban haciendo bien en el juventud a balde xavi lópez arrostegui guillén vives es decir coges jugadores que están que ya son apuestas semiseguras vale y contigo digamos que van y explotan pero cuando hemos ido a hacer experimentos la realidad es que casi nunca nos ha salido con jugadores jóvenes apuestas de club de acuerdo entonces yo creo que valencia básquet al final ha dicho vamos a jugar sobre seguro costelo yo estoy contigo es un tío que te soluciona que abre la pista y luego con sextina tienes dos tíos duros serios que sabes que atrás se hacen respetar que no consumen muchos balones que pueden correr la pista porque sextina la corre muy bien y costelo no es para mí es un falso lento sabes es el típico tío no es verdad porque parece el típico tío que no corra que dices este es el típico blanco que no sé qué no grandote pero también corre la también corre la pista entonces yo creo que con todo eso valencia básquet a nivel de músculo a nivel de seriedad atrás mejora mucho no con sextina y con y con costelo y el precio tú te crees que sextina ha venido aquí cobrando lo mismo que le ofrecen equipos de euroliga yo creo que no o sea creo que sextina viene aquí cobrando más de lo que le ofrecería la mayoría de equipos de euroliga si no se va a jugar euroliga sí porque después de un año no de haber pasado hace dos en en ancara vas a fenerbache euroliga claro ahora vuelves como eurocap y jugando bien la fase final no en sobre todo en euroliga es un jugador que ha ido en crecimiento y es extraño no en ese sentido verlo en eurocap pero es algo que ha sucedido no dom si no no a ver yo la diferencia que veo entre el caso de costelo y el de sextina es que si sextina pega un paso atrás porque viene de fenerbahce a valencia pero también pegó dos pasos adelante el año pasado yendo de ancara a fenerbahce costelo a nivel deportivo si pasa de vasconi a valencia cada uno que catalogue si da un paso adelante o atrás el año lo da atrás porque va a jugar eurocap en vez de euroliga pero al final va a equipos de un caché muy y de unas posibilidades muy igual solo que este año pues hay un gran asterisco que valencia básquet pues no va a jugar en la no no va a cenar en la mesa de los mayores y luego también no sé si quieres comentar algo de montero porque es el tema de gran canaria lo ha puesto en tanteo pero andorra dice que tiene en teoría dos años más de contrato veremos ahí no lo que lo que sucede a juan carlos bien había puesto ahora hace poco una noticia no de que van a esperar o que andorra pague a gran canaria o que valencia sea el que haga el contrato no no sé si fermín tienes algo más de información en ese sentido porque es algo que ahora pilla desprevenido en el de ya montero sabemos todos que había un acuerdo las cifras que se manejan son muy altas creo que son eran 800 900 y 1200 vale son tres años de contrato todo en neto hablamos son cifras muy potentes muy potentes por eso volvemos a lo mismo por eso tienes allá montero con un acuerdo con él vale va él va a cobrar mucho dinero ahora el tema está en que andorra también quiere un pellizco de esto de hecho yo hablé con andorra y me dijeron que con nosotros nadie ha dicho nada y nadie ha hablado con nosotros de valencia básquet y tienen que hablar vale no me especificaron mucho más me dijeron eso yo entiendo que al final valencia básquet es lo que te he dicho valencia básquet va a negociar por montero igual que por branco badío es decir hay una hay unas cifras de las que te vas a tener que poner de acuerdo lo que tengo claro es que gran canaria no va a igualar el contrato de valencia básquet eso sí creo que sería como vamos sería un tiro en el pie sabes creo que es mucho mucho dinero que está fuera de el alcance de pero que sí que valencia básquet yo creo que va a tener que negociar con los dos clubes algún tipo de compensación seguro para traerse a montero aquí que por cierto es un jugador con un talento extraordinario que creo que a mí me gusta el fichaje dentro que volvemos a lo mismo es un chico con una cabeza la gente que le conoce con una cabeza peligrosa pero que es bueno de narices lo sabemos todo con el tema montero tengo dos cuestiones la primera de ellas y es yo soy gran canaria y sabiendo cómo acabó mi relación con ya montero sabiendo que el jugador no quiere volver a pisar la isla yo igual o sabiendo que no voy a pagar ese contrato ya sé así obligó al jugador a irse fuera dudo que la acepte existe el riesgo evidentemente pero no sé creo que si yo soy sabané y sabané creo que que se maneja en estos temas de una forma bastante contundente yo supongo que si valencia se niega a negociar igual a contrato y obliga al jugador a irse fuera la cuestión aquí y te pregunto fermines esta situación de saber de quién son los derechos de ya montero ha pillado de nuevas a valencia básquet a ver entiendo yo entiendo que no porque a ver en un mundo normal entiendo que el director deportivo ha hablado con los agentes y los agentes del jugador le habrán dicho las situaciones esta y luego ya si tú llegas a un acuerdo hoy el jugador vendría a valencia no te pagamos esto vale me gusta más sabes que yo creo que es una situación muy parecida a lo que ha ocurrido yo creo que ya montero de salida no tenía en su en su target valencia pero le gusta más la paella desde que valencia le puede poner un contrato muy 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 importante dentro encima de la mesa yo vuelvo a decir lo mismo es un jugador súper talentoso súper atractivo que a la fonteta la puede poner en pie que creo que tiene un nivelazo que es un tío que si se centra un poco creo que puede llegar hasta la nba porque tiene talento para para lo que quiera pero yo creo valencia básquet lo que va a tener que llegar a un acuerdo con gran canaria y entiendo que con andorra sabes con los dos no creo que es que te vuelvo a decir cómo van a guardar esos contratos y también tampoco vas a estirar mucho la historia para que si montero lo quiere sí o sí aquí el tema está para mí en todo esto y no hemos nombrado el tema crisis que para mí es la gran patata caliente de valencia básquet este verano yo creo que en el fondo y esto no lo va a reconocer nadie igual que lo de izan hub chris jones si se fuera si se fuera no sería una triste noticia para valencia básquet creo vale creo que es así yo claro yo y ahora quiero plantear el siguiente escenario en relación a a crisis jones contamos con bueno sergio de la rea que ha acabado la primera parte y todavía no ha tenido minutos pero contamos con sergio de la rea en la próxima plantilla de valencia básquet como tercero base no sé si jovic tiene contrato en teoría crisis jones yo he visto tiene contrato y vamos yo creo que yo no se va a creer de valencia ni de broma está el tema de jan montero en no sé si 12 es otra otra cuestión de dónde veis a jan montero pero está montero también está brancugadio creéis que que pueden encajar bien tantos manejadores entre sí porque porque a mí me sobra gente y me sobra la gente y entiendo que me sobra el que más cobra pero esto ya es una opinión personal si no sé cómo 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 ves no esa esa posición 112 a mí tirando más al 2 que al 1 aquí me falta un tirador que es algo que hablamos la semana pasada creo que valencia básquet necesita un un shooter un tío que te va y un tío que sea una metralleta constante porque el año pasado cuando creo que había demasiada obcecación con un tirador y en ficharlo con álex mumbrú sí que tenía dudas porque un brú es un entrenador que los exteriores que le han funcionado que en valencia sólo ha sido uno y ratitos algún ratito de harper lo veía un entrenador más hecho para para jugar con exteriores que tuvieran bote de balón pero yo viendo un entrenador que viene ahora que es como que es que es pedro martínez un entrenador que le gusta jugar con ritmo un entrenador que vemos que sus equipos consiguen tiros con rapidez que circula muy bien la bola yo ahora sí que veo que valencia básquet si fuera por un tirador lo haría sabiendo que ese tirador va a tener o va a encontrar un ecosistema para para ser un jugador que castigue y ser un jugador letal entonces ahí si añadimos un tirador más los que hay más los que tienen firmados pues entre el uno y el dos tener seis fichas en un año euro cap a mí me sobra un jugador ahí pero eso es asumiendo que viene un tirador el tema cristianos a mí en el tema cristianos hay un punto a favor y un punto en contra yo sí que estoy yo soy de los que piensa que sí que si mañana viene una oferta por cristianos y cristianos la ve bien que a mí me parece es un puntazo que la viera bien no sería ningún drama para para nadie en valencia siendo que cristianos es un muy buen jugador de baloncesto pero también creo que por otro lado por intentar dar un punto en contra del debate al final el baloncesto europeo está yéndose a un a un mundo y está yéndose a un juego donde los equipos y especialmente los al final tú vas a jugar euro cap pero tú quieres pensar en que en dos años vas a estar en euroliga y querrás construir un equipo pensando en como lo hacen los mejores equipos de euroliga es más frecuente cada vez ver dos manejadores de balón en pista incluso ya en montero en el podcast que ayer se hace viral en valencia donde confiesa que viene a valencia y tal él habla de cuando él coincide en pista con andrés feliz en república dominicana y en los casos diciendo bueno yo cuando juego con feliz pues ahora yo armador tú haces de ejecutor tal pero al final es nos tenemos que entender jugando juntos porque al final somos dos jugadores que tenemos talento y al final el rival es algo que va a hacer entonces yo creo que si viene crisis jones o sea si viene montero y está crisis jones tendrás que encontrar la manera primero por el bien de tu equipo pero porque es algo a lo que cada vez más nos vamos en europa es que creo que con crisis jones y perdona borja si yo tengo muchas ganas yo lo digo de verdad a mí me encantaría ver crisis jones a las órdenes de pedro martín yo creo que pedro saca lo mejor de todos los jugadores y les aprieta mucho y yo esa es la duda de saber si chris tiene ganas de bajar el culo en defensa de correr mucho menos minutos a mucho más ritmo sabes porque chris es un mazo chris es buenísimo yo creo que nadie discute que crisis de los jugadores con más talento que han vestido la camiseta sabes de hecho a mí me recuerda mucho cómo se llamaba el base de que juegan los lakers que se me dio el nombre el base que vino del barça samón williams samón williams a mí me recuerda a un jugador de un perfil parecido no es verdad samón williams en el momento si me dejas hacerte viejo yo crecí viéndote narrar a samón williams no escucha samón williams que me llamaba muy bien con él yo le llamaba vendedor de humo sabes yo le llamaba vendedor de humo a él en persona le decía en inglés tú eres un smoke sailor sabes así que no sé traducción y el tío se des se descojonaba pues ya va samón digo pues si no defiendes tío que si vas tal y tal pero me llevaba muy bien con él yo yo de hecho con con fred house y con él con el doctor house lo acordáis ya muy muy bien de hecho se venían a veces conmigo íbamos a cenar y todo se venía muy bien con él pero eso decía con lo bueno que eres tío así haces aquí pues pero un poco si os fijáis en un perfil tipo chris o sea un tío con un talento extraordinario que cuando ha querido ha ganado partidos tú mira yo me quedo con el christians de basconia y del madrid el partido antes del playoff el partido antes de la debacle con andorra no el último partido y el playoff acordaros cómo pasa chris los bloqueos por delante cómo defiende chris el nivel del ritmo de chris y los dos partidos que hace crisis son los momentos importantes y de y a nivel de ritmo si quiere es un jugador que marca diferencias ahora esto es lo de siempre o sea tú a ese jugador le has dado tres años de contrato a ese jugador no le has exigido en defensa lo que le debes de exigir álex lo intentó y no pudo sabes y para mí pues eso es ver a pedro con chris para mí es un desafío a mí no me molestan cuando tienes jugadores con talento que se implican por el equipo no me molestan otra cosa si luego eso va a hacer saltar chispas sabes de tal pero a nivel de juego tú imagínate un jam montero con crist johns si los dos están con ganas de defender y con el látigo de pedro sabes encajando los latigazos sabes es es mucho nivel de talento junto el tema es ese no que os ha comentado con feliz jugando en república dominicana el mismo yo cuando sus mejores momentos con jovic al lado también o incluso en maccabi cuando jugaba con wilbekin etcétera creo que jones estando al cien por cien y con pedro podría ser vamos lo has dicho diferencial el tema es que tienes a jones ha renovado yelay tienes a brandon davis por ahí tienes a montero que lo firmas con un gran contrato costelo no es como que demasiados jugadores muy buenos con muchos contratos que vienen de euroliga no es como todo puede casar no tengas borja no tengas miedo que están en manos de pedro martí ya ya yo no tengo miedo con pedro pero hay que ver que si todos esos jugadores rinden o si yo no veo a bueno otra vez a davis y a jones junto a yelay la temporada que viene a ver a mí me cuesta ver a davis en valencia básquet me cuesta ver que valencia básquet asuma ese contrato sabes y davis un poco aunque en redes sociales no se vino a despedir dejó ahí una puerta abierta un poquito no si fue listo sabes yo creo que en el club desde hace semanas no cuentan con brandon davis el esfuerzo creo que se hizo por semi y el esfuerzo es 8 por mad costelo otra cosa es que tú me dijeras oye que lo demás coste lo que al final más con ella mira no encuentra un 5 se han vuelto locos y van a igualar la oferta por mad costelo pues dices asumimos asumimos davis pero me parece ser un no sé un mapa en el que valencia básquet no quiere moverse sabes valencia que quiere a costelo y si tú a costelo le das el contrato de dos años que las que las acordado yo creo que davis no te cabe directamente el tema es ese están esperando en valencia a que se acabe el tanteo para decidir tanto por jones como por por davis por si hubiera opción de que se mantuvieran porque si que por fechas cabe la posibilidad es que yo creo que el mercado de euroliga va a ser largo y valencia básquet va a tener que esperar yo creo que el tanteo obviamente va a marcar mucho los movimientos de valencia básquet y también es la cláusula de davis que eso lo ha dicho villena la cláusula de christians es el 5 de julio la de dives no la sé la de chris es el 5 de julio y sí que está claro que la de davis también va a marcar un poco los movimientos de valencia básquet pero yo sinceramente yo es que creo que davis que brandon está esperando una oferta él tenía interés de los dos grandes de grecia interés de los dos grandes de turquía es un jugador con mucho talento sabes viene de hacer una buena euroliga puede cobrar mucho dinero valencia básquet se ahorraría mucho dinero es que ya te digo yo que yo ese tema a mí sinceramente si brandon siguiera en valencia básquet me sorprendería mucho mucho aparte porque cambiaría el mensaje que se le trasladó en su día al coach sabes que en teoría brandon no iba a seguir si vosotros como veis raúl dom esa situación yo creo que hay tantas piezas en juego no que una depende de la otra y así sucesivamente porque si ampliamos un poco la mira que va a pasar con rivers porque claro si tú ahora de repente tienes que asumir un contrato más alto de lo que habías planificado pues a lo mejor el resto de piezas tienen que ser más baratas de los que te había pensado entonces a lo mejor en ese escenario sí que te puede caber un perfil como rivers o similares no creo que depende todo de lo que pase en el tanteo y de si finalmente se concretan estos intereses de valencia básquet por este tipo de jugador que que puede puede variar todo o puede o pueden haber sorpresas entonces yo creo que con que con rivers o sea con yo digo roivers no me digas por qué a mí yo creo que es un tema de pasaporte aunque ahora tiene el pasaporte húngaro ese pasaporte no se activa hasta la próxima ventana ciba eso lo ha hablado yo y con nacho herrero que para mí es una es una clave muy importante la de que me ha dicho una ht hoy además esta información es de nacho pero no es mía claro no es que os lo digo así cada uno lo suyo esa clave para mí es muy importante en esta partida porque no es que tú estés pensando en quedarte con rivers sino que igual te lo tienes que quedar porque nadie te lo quiere si es extracomunitario y si hasta la ventana ciba no se activa su pasaporte es que es un planteamiento muy diferente a lo que se quiere lanzar que me parece muy inteligente o sea tú el departamento de comunicación de valencia básquet desde el club lanza las ideas que sean pero aquí hay una clave que es muy importante es que no es lo mismo roivers la salida que tiene como extracomunitario que como comunitario en eso creo que estamos todos de acuerdo que si el pasaporte húngaro la tuviera activo ya hoy claro yo creo que valencia básquetes tendría la salida de roya es mucho más fácil y más sencilla el tema es que hasta creo que es no incluso tú como claro creo que hasta noviembre me ha dicho nacho pero hoy que es la siguiente ventana ciba sabes borja pues claro si el pasaporte se activa entonces tú hasta noviembre con roivers vamos a ver qué equipo quiere tener su plaza extracomunitaria hipotecada con él porque el rendimiento no ha sido bueno eso lo sabemos todos ya no responsabilizar al jugador es una realidad aquí al jugador no se le ha sacado provecho ni él ha rendido por las circunstancias que sean y a mí es un mejor que no me desagrada siempre lo digo como no me desagrada david inglis como no me desagrada cashew robertson pero valencia básquet no le ha sacado partido a muchos jugadores que ha tenido de hecho venimos de dos veranos de reconstrucción total de esta reconstrucción y hace dos semanas vino aquí juan carlos villena y él mencionó un punto que tiene toda la razón no y es que sí que es verdad que en algunos aspectos y en muchos contratos valencia básquet tiene cintura que no tuvo en el verano anteriores no aquí de hecho nos remontamos al verano 2022 donde uno de los motivos de fricción entre pedro martínez y valencia básquet fue que valencia básquet tenía que deshacerse de ciertos jugadores mente y yendo sobre todo a la figura de w big que era un jugador que por cláusulas era difícil deshacerse de él no y por por contrato ahora tú eso lo has mejorado pero tú vas repasando jugadores que tienes apalabrados pero que no están en nómina tuya pero tienes avanzados y jugadores que tienes en nómina y jugadores a los que le has pagado una compensación por mínima y flexible que fuera y ahí hay piezas y ahí hay dinero de jugadores que tú este año no vas a disfrutar por ejemplo si tú cedes a nate rivers no creo que el que el equipo al que lo cedas sobre todo si empieza la temporada de extra sea un equipo que te pueda pagar toda su ficha porque sin saber cuánto cobra rivers pero al final estamos hablando de un jugador que viene de jugar en un equipo de liga y espera si va a tener que asumir una parte muy importante y encima es imagínate que se te lesiona en noviembre y no puede ir a la convocatoria de selección que tienes que esperarte hasta febrero marzo claro es que eso también juega tienes que jugar con eso porque no es 100% seguro que vaya a un gría pueden pasar x x motivos no como su físico que te vas a comer un año entero o medio año entero de rivers como extra comunitario eso es algo también el nivel del otro jugador que tengan nacionalizando porque imagínate yo estoy seguro que un gría no me he puesto a mirarlo pero estoy seguro que tenga más jugadores nacionalizados acordaos en españa cuando tenían que elegir entre ivaca amigotis sabes que a tres que dos jugadores o sea cada final con eslovenia ellos nuevo que sea nacionalizados ellos no también sí claro pues tú imagínate que ahora dice don si me gusta más los ali hoops con ellos nuevo que con mike toby no por lo que por lo que sea no claro y entonces vayos nuevo al preolímpicos es que es así entonces claro yo yo aquí es lo que dice borja que y a mí cuando hoy estaba hablando con nachetti me lo me ha comentado lo de lo de robert yo no había caído en ese en ese en ese matiz que para mí me parece muy muy importante a la hora de marcar el futuro de robert tanto valencia básquet como en la salida que vaya a tener es que te cambia el juego ahora mismo eso porque con el pasaporte húngaro desde ya le puedes encontrar algún acomodo en clase media pero ahora tendrás que esperar un poco incluso te voy a decir una cosa incluso tú decir voy a probarlo un par de meses como como comunitario a ver si con pedro es capaz de robert de digamos de demostrar algo por lo que justifique que yo porque justificara por lo que yo le hice tres años de contrato si perdona raúl sigue no iba a decir que hay que recordar que de momento se estima el único fichaje de valencia básquet es la plaza de esta comunitaria y que valencia básquet a día de hoy la tiene ocupada con 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 rivers no con lo cual condiciona y mucho si el club no quiere verse otro año más con con esa papeleta de tener hasta tres extracomunitarios y teniendo que hacer descartes en hacer sí que eso es algo de lo que además alex muguru quería huir porque ya en el primer año le tocaba dejarse fuera un jugador sabes y al final no es cómodo para estos cómodos es verdad que con eurocap yo creo que todo va a ser más llevadero que con euroliga sabes y aunque está aunque esto siempre molesta al final tener extracomunitarios tener dejado un extracomunitario fuera te molesta pero bueno sabes sí sobre todo si ya metiste la gamba el primer año dijiste no lo repetiré y el segundo al final te vuelves a ver en la misma situación sí sí es que todo costar en la misma situación bueno yo creo que en el tercero ahora hemos aprendido bueno bueno es que nunca se sabe ahora te fichan a un a un tirador no que viene de fuera porque tampoco hemos hablado que no ha salido ningún rumor ninguna noticia de un jugador de un tirador no es un perfecto que hace falta yo estoy con vosotros yo creo que el equipo necesita un shooter tú necesitas un shooter en cualquier plantilla de buen nivel le das un tío que tiene tantas que partidos o sea en cualquiera sabes es que es así hasta el madrid el madrid que tiene jugadores que en cualquier momento te incendian un partido para mí en los últimos tiempos ha echado de menos a jay si carla y sabéis para mí sí que por cierto ese jugador no jay si carroll estoy hablando de uno que se va del madrid sabían cosea yo ese si lo hubiera de taroncha vamos me gustaría mucho me gustaría cerraría un círculo imagino me imagino que serán cifras importantes y tal pero en algún momento llegó a estar cerca no lo sé yo ojalá eso dijeron que eso dijeron que había sonado que tal pero yo lo que te digo es que yo a mí es el típico perfil de jugador que me encantaría ver de taroncha porque son jugadores serios son ganadores defienden porque mira la defensa que le hizo fue a christians en la copa no le defendió cosea aquí en el tercer cuarto sí sí en el tercer cuarto creo nosotros en la copa estábamos a otras cosas bien porque para luego lo que tuvimos que ver y que estéis bien pero es lo que te digo que a mí a mí por ejemplo ese perfil de jugador me gusta mucho yo creo que ese perfil de jugador son los que al final incluso en este momento desde la carrera aún te alargan y sabes porque son ganadores y estos tíos llegan a este club y esos no se relajan eso sí que no se relaja ya un poco mayor ct pero bueno tendrá un last dance uno o dos años bueno seguro en donde juegue decían que se iba con pablo las o no al bayern de mori no decían había comentado sabes yo creo que donde esté sabían conocer a la buena temporada a mí es un jugador muy inteligente que mete puntos fácil que defiende atrás muy serio no sé me gusta a mí me gusta mucho y es a mí me gustaría verle y además si vas a jugar a europa imagínate coser jugando europa es coser y cantar vamos exacto nunca mejor dicho me gusta eso qué rápido está rápido como jugando es como como enchufar desde la botella tú qué daño nos hizo enchufar y desde la botella es algo que se me da bien y desde el botellín ya ni te cuento no es que eso repases la plantilla y joder es que luego también está por ejemplo el caso de bocic no que si no viniera le tienes que pagar algo no sé incluso es que el caso de robertson y de inglis vale que son cláusulas flexibles lo que has pagado no pero es dinero cuba cartú y le tendrás que pagar algo a ver turé hay que ver cómo está su espalda porque si al final está mejor pues igual buga es un tío que lo puedes tener porque ese sí que es un bicho además es un perfil muy específico vas a tener que buscar uno como es que juegue por encima del aro que no consuma balones que desde atrás te cambien partidos hay que ver cómo está físicamente se hay que ver cómo está porque es ella lo tienes es decir que lo tienes la cuestión se busca un perfil defensivo como buga turé yo creo que sí yo creo que ese perfil de jugador lo tienes que tener lo tienes que tener sabes porque son jugadores que para 10-15 minutos yo creo que mira por ejemplo a mí me ha sorprendido tanto rollo contraer al facaba y al final no jugando ya y sobre todo en la época en la que más físico tienes que ser más galletas tienes que repartir y contra un equipo como murcia que te iba a marcar un listón físico muy alto sabes a mí o sea yo digo o qué mal deben de ver al facaba para no ponerlo o que era peor de lo que de lo que pensábamos que era yo creo que al facaba con contra una defensa en zona es que no tenía ninguna cabida escucha trabaja para que reciba debajo del aro y juega con un poste alto juega con cuatro pequeños con semi de cuatro que tiene desde desde el tiro libre como tú sabes y que si le saltan pues pueda meter la pelotita abajo sabes yo creo que al final sabes aquí se trata de ya sabes que te van a defender en zona si no qué haces hay muchos interiores que hay muchos interiores que no tiran que hay que contra la zona también se atascan y les tienes que buscar soluciones sabes pelotas doladas alijus mover la pelota yo que sé sabes si no se movían los exteriores pues poco podían hacer no había circulación del balón entonces jodido por cierto ahora que estáis hablando de eso de buscar soluciones no sé si visteis la final de la nba yo no yo no vi partidos enteros pero me llama mucho la atención porque lo vi en twitter de un analista bastante bueno que hay que estaba reflejando cómo habían puesto a holiday eso lo visteis para atacar metían a holiday debajo de la para condicionar las defensas de ayudas sobre el resto de jugadores sobre jaylen brown sobre jason ratum y si os fijáis un montón de acciones de los celtics en ataque holiday y el base está metido debajo del árbol todo el rato sabes para condicionar las ayudas de los de los pequeños te lo digo porque al final coño si ya sabemos que te van a defender el zona y que cuánta hace zona pues tendrás que buscar soluciones lo que está claro que tú has traído acaba para que te cambie partidos atrás para que te meta cuatro tapones y te pegue cuatro palos luego si seguimos un poco la configuración de la plantilla tema tema cupos la situación de víctor claver termina contrato el club cuenta con con víctor está la expectativa de ver qué pasa yo yo el tema de víctor lo veo muy negro muy negro negro o bilbao básquet no negro que no va a seguir en valencia básquet yo yo creo que es muy complicado que siga sabes yo si no lo sabríamos ya tú lo dejas a un tío como víctor que es una a ver yo ya sé que a la gente le cuesta ver a víctor como una leyenda del club lo sé vale porque es probablemente sus mejores años de baloncesto no han sido en valencia básquet pero no olvidemos que víctor se fue de aquí a un club de la nba o sea víctor ha sido el primer y de momento único valenciano que ha jugado en la nba que ha estado en la nba que luego se fue a jugar al barça o sea como que ha estado en rusia sabes y que ha jugado en el barça y que luego ya vino aquí a un tramo final de acuerdo nosotros vimos al primer víctor al míster vertice no el que jugaba por encima del aro el chaval jovencito al que pesic le hizo para mí le sacó la mejor versión que hemos visto en valencia básquet y luego es verdad que su última etapa aquí yo creo que no hemos visto al mejor víctor porque tampoco el valencia básquet ha mostrado su mejor versión y víctor es un jugador de equipo víctor ha sido fundamental en la selección española haciendo de pegamento vale y yo creo que eso en valencia básquet le ha costado mucho hacerlo y encima que las experiencias con víctor siempre eran como no es que víctor tiene que meter 20 puntos y tiene que ser el líder no no que víctor eso no lo va a hacer nunca a mí me encantaría sabes a mí me encantaría les pastilletes sabes de inflarme a pastilletes y que víctor fuera un tío de 20 hubiera sentido 20 puntos pero es que la gente le ha pedido a víctor lo que él nunca ha dicho que iba a dar víctor lo que es buenas decisiones sabes en defensa ser un tío buenísimo aguantar los cambios etcétera etcétera pero las expectativas con él siempre han sido muy altas y yo creo que eso la fonteta en el fondo siempre ha pesado mucho la relación fonteta víctor no víctor fonteta porque víctor a la fonteta la quiere con locura pero yo la relación fonteta víctor siempre noto como cierta cierta insatisfacción cierta insatisfacción si la situación pues eso acaba contrato no ahora 30 de junio no se ha comentado nada no ha habido por lo que indican tampoco ha habido oferta de ningún tipo veremos un poco lo que sucede pero también a lo mejor quieren esperar un poco confección de plantilla pero vamos si vamos rivers aún no se sabe lo que se va a hacer no se estina davis no también en el 3 está oye ley xavi ves a víctor siguiendo su carrera en fuera es una incógnita yo creo que eso no lo sabe nadie yo creo que eso lo sabe víctor y es un tema que lleva él con mucha discreción y mucha sabes mucha tranquilidad ya sabes como el víctor es un tío muy muy reservado muy familiar yo creo que eso lo sabe él a mí sinceramente a mí me cuesta ver que víctor siga en valencia básquet otra cosa es que siendo cupo y siendo un jugador que yo creo que si físicamente está bien cómo estirar su carrera podría hacerlo si quisiera yo creo que esa es la lo que debe de estar masticando ahora víctor en su por interno en qué hacer los dos años que ha pasado víctor últimos en valencia no sé bueno yo sé que él psicológicamente ha acabado cansado y eso que en el último tramo con xavi albert le vi un poquito más fresco un poquito más fresco más más de todo pero él ha sufrido mucho en el baloncesto este de de pim pam pum que hemos vivido en los últimos dos años y yo eso creo que a víctor la desgasta mucho sabes la desgasta mucho yo creo que no ha sido su su final de etapa en valencia ha soñado sabéis yo creo que a él le hubiera gustado ojo yo creo en el fondo esto es opinión mía no es información yo creo que él si hoy volviera valencia básquet con pedro martínez yo creo que el final de victor sería mucho mejor que el que hemos visto creo creo sin duda porque al final creo que casi ningún jugador ha mejorado en estos últimos dos años no si lo vemos objetivamente y con pedro martínez pues que da la garantía no de que la grandísima mayoría de jugadores que pasan por él sí que mejora no entonces seguro que veríamos una mejoría de claver pero claro a lo mejor ya es tarde no para pues físico también ha decidido no ir a la selección pues claro al final se junta se junta un poco todo no 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 víctor yo creo que la selección aunque escariolo es devoto de víctor claver como creo que ningún entrenador lo es ya me costaba verlo demasiado es que no ha hecho una buena temporada no ha hecho una buena temporada por un jugador muy importante que sea y por un encaje probado que ha tenido la selección a mí sí que me da pena yo ya lo comentamos la semana pasada yo no continuaría con un jugador que además que no le veo hueco en la plantilla haciendo que va a decir pero sí que me da pena que esta segunda etapa de víctor claver en valencia no haya sido una buena etapa porque al final yo para mí si fermín estoy muy de acuerdo contigo para mí víctor claver sí que es una leyenda de valencia básquet no es una leyenda en la que piensas cuando piensas en cinco leyendas de valencia básquet pero es un jugador muy importante en la historia del club y al final vamos a ver cuántos jugadores salidos de valencia básquet acaban teniendo una carrera como la víctor claver habla de nba pero si quieres no contamos la etapa nba su carrera en europa ha sido muy buena el víctor claver del locomotive cuban eso firmaría con los ojos cerrados cualquier chaval que entra en la alquería firmar un año así en su carrera estamos hablando un jugador que tuvo un baloncesto de mucho nivel pero bueno yo creo que todos son etapas lo que hablamos al final víctor sale de cantera de valencia básquet vale nos regala antes de irse a la nba chispazos como yo decía no de que te producen vértigo de todo lo que lo que apunta y luego tiene una carrera preciosa preciosa y es verdad que este tramo final pues tú dices víctor es una leyenda valencia para mí si no puedes ponerlo a nivel de rendimiento a nivel de rendimiento a la altura de de nacho rodilla de las otras camisetas retiradas pero te voy a hacer una cosa a nivel de lo que de lo que ha sido víctor como para valencia básquet para la alquería de espejo en el que mirarse los chavales de decir oye un valenciano puede llegar a la nba yo creo que en eso víctor es leyenda y para mí víctor es un jugador que yo creo que la fonteta tiene que valorar y que con el tiempo se da la cuenta de lo difícil que es lo que ha hecho víctor aunque mucho haya sido lejos de valencia es verdad pero porque el destino ha querido eso y que os quería preguntar estamos inmersos en el mercado de fichajes quizá la temporada pasada no se podía evaluar al cien por cien la labor que hizo luis arvalejo porque porque llegó un poco ya con el mercado empezado pero yo creo que es buen momento para hacer un balance de cómo estéis como veis a luis en bueno en este primer mercado ahora sí entero bien como lo está lo está afrontando me da la sensación de que de una forma u otra valencia básquet ha llegado al tanteo mostrando las cartas que tiene y eso pues pues bueno no sé hasta qué punto va a ser contraproducente para para los intereses del club como lo veis yo vi perro has mencionado ese tema y ha ladrado es como jape yo la yo yo a duna la he encerrado nunca lo hago hoy lo he hecho ha salido no puede ser la cámara de mi mujer mira lo que pasa si estamos hablando estamos hablando del tema en cuestión yo creo que es con eso dice que cambiamos el tema va a seguir ladrando lo mejor de esto es que si no silencio va a empezar a hablar el de miguel sabes desde allí porque están oyendo a través de los altavoces y entonces se ladran yo tengo un pipi can en el corazón de la avenida aragón yo voy a conocer la avenida aragón hay un pipi can a veces ladran los perros y de repente la mía desde mi casa al salón empieza a ladrar y entonces es y desde allí a los 10 segundos estamos igual asturias valencia unidos por esta aplicación y los ladridos de nuestros perros no quiero nombrar otra vez al nombre no pero es que si no ladran entonces va a ser complicado pero no sé si yo creo que si quieres si queréis empiezo yo si yo es lo que haberlo dicho yo creo que ahora es cuando se le puede juzgar y a mí no me está a mí sinceramente por lo que transmite valencia básquet telegrafiando tanto los nombres y por también su forma de comunicar a lo largo del año y que estar valejo un poco es que es verdad tío al final lo que comunicas es lo que haces y es lo que es en parte lo como como te defines yo lo veo un poco una figura y lo de una persona como que necesita validarse cada cada instante no en plan cuando es que lo dijimos ya después de la copa no cuando ha espalmado en la copa ya había que airear que tenías a japa bocic ya y a la coche acordaros de la coche luego cuando sale mum y caes en euroliga ya empezamos con los nombres de que están ahora en boca de todos no sé yo creo que que al final el buen trabajo es por ejemplo renovar a oyele que es un trabajo del que no te enteras hasta que hay un comunicado oficial y yo no me está gustando y lo tengo que decir lo he dicho siempre lo diré cuando pase y creo que estamos haciendo demasiado ruidos con los nombres creo que hay una necesidad de demostrar y de validarse que no es que sinceramente no creo que le haga bien ni al propio club y que y que al final lo que habla por ti es el trabajo y este año podemos poner los asteriscos que queramos evaluación al final acaba siendo una mala temporada las cosas como son y este año hablará bien también este año arbalejo si si sale mal es evidente que va a ser el primer señalado arbalejo y luego enric y pedro seguirá teniendo una bala más que es lo que habla muchas veces nacho herrero de cuántas balas tiene cada persona en el cargador pero también este año pues yo creo que le va a venir bien que valencia básquet este año tiene un líder y tiene una figura a nivel deportivo reconocible por todos que es martínez entonces quizás con ese foco puesto en pedro quizás no hay tanto no hay tanto demora a lo que se hace el tema es un poco lo de por ejemplo luca bocic que queréis que os diga no es que es verdad ese no tiene tiene contrato firmado con valencia supuestamente no pero no hay no y se ha rumoreado y tal 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 no hay nada no ahora mismo firmado luego son tres jugadores en en tanteo que es que han salido públicamente hasta lo que cobra no son cosas negociaciones igual que lo de pedro pues a lo mejor no haber salido tan pronto no sé si hubiera al final ha firmado y con todas las condiciones que hay no pero a lo mejor son son como muy pronto ha querido sacar el trabajo relucir cuando a lo mejor hace falta a lo mejor unos pasos más hasta certificar ciertas cosas no no se me da la sensación de que ha querido acabar muy rápido la temporada cuando el mercado es muy largo está el draft de la nba está la euroliga la eurocamp no es como ha querido hacer muy pronto las cosas cuando queda pues a lo mejor te queda un mes de mercado no y no sé como que todo muy apresurado cuando pues eso acaba la temporada se despidió al entrenador que habías que tenías la confianza en él luego pues tema de no sé de confección de plantilla o de finalizar la plantilla no ha estado acertado no sé yo creo que como que se ha querido dar mucha prisa en las cosas y no tener todo demasiado claro y yo creo que este verano sí que es el que hay que certificar su trabajo no al 100% el año pasado pues bueno ver un poco lo que lo que lo que sucedía y no sé no sé me deja dudas me está dejando demasiadas dudas por ahora a mí yo me gusta cuando de repente valencia básquet anunció un nombre que que prácticamente no había sonado y eso quizá para la labor de los periodistas fermín es un poco más que dices joder no he llegado al nombre pero pero creo que eso hablaría también bien del trabajo de de del club en este en este sentido no y con lo cual tengo la intuición de que de que quizá valencia tiene algunas en la manga no que que mostrar y que para mí eso pues cambiaría la percepción que ahora mismo pueda tener de sobre algunos movimientos tan telegracia 2 de hacia donde la valencia básica pero bueno eso yo lo pregunto a fecha de 25 de junio y evidentemente aún queda muchísimo queda muchísimo mercado afortunadamente el verano es largo a los que están en asturias y para los que aún no nos hemos ido vacaciones con lo cual no está mal yo creo yo os voy a decir una cosa yo sinceramente o sea a mí luís al valejo ha dado para mí bandazos y ha tenido coartadas sabes que que le salvan o sea para mí bandazo es exponerte tanto en redes sociales y acabar sabes la membruneta rascar de los directores generales que se han cargado entrenadores en la euroliga es decir quién eres tú ya no debes hacer ese porque además luego es que encima mira el karma yo no no soy tanto de karma pero si no mira la realidad que al final tú acabas cargándote a tu entrenador al entrenador cuando has estado criticando a los anteriores que se habían cargado al entrenador para mí ha tenido bastantes puntos de incongruencia luís vale yo lo digo así en la confección de plantilla si hacemos valoración si fuéramos estrictos lo que pasa es que yo creo que eso es parte de lo que para mí más triste es de los últimos años que llevamos de valencia básquet que no hemos sido ni siquiera excesivamente duros con el funcionamiento del equipo y con y con el resultado de los fichajes porque si te pones a mirar para mí alex mongru de sobre todo una patata caliente al club muy importante que es el tema de dublin que fue muy valiente alex en ciertas cosas cosa que igual otros no habían sido no habían podido serlo y él por carisma por personalidad por convencimiento él sí que fue capaz de generar un par de movimientos y regenerar un poco regenerar un poco el vestuario vale más allá de que las salidas de las leyendas nunca son cómodas nunca son fáciles en ningún club ya lo vemos pero valencia básquet ahí alex eso siempre se lo va a tener que agradecer que alex fue valiente alex fue al frente dijo esto y esto hay que hacerlo y tenemos que hacerlo y se hizo de acuerdo pero luego si te digas rendimiento de fichajes robertson harper roiders damien inglis son todos jugadores que cuando se vayan de valencia básquet van a dar buen rendimiento mira yo le has pagado por ficharlo y porque se vaya y te ha hecho un traje en playoff sabes es que le has pagado dos veces o sea tú le pagas por ficharlo y porque se vaya y encima te hace un traje es decir aquí el tema está en que para mí que es una cosa de las que yo creo que hablamos chicos hace ya la última vez que hable con vosotros que al club le falta colmillo y le falta exigencia no puede ser que veamos a montero diciendo no sigue muy bien paella jajaja no o sea no y sabéis lo que pasa que yo cuando veo eso digo joder macho como se nota que no te has cogido pedro martínez por banda porque yo estoy pensando la paella si la paella te va a gustar mucho pero te espera con pedro la exigencia en el día a día de flipar que es lo que tiene pedro sabes al final álex se ha desgastado muchas y muchas veces en muchas cosas como otros entrenadores pero no han tenido digamos el respeto la credibilidad que tiene un pedro martínez pero tampoco la tuvo hecho el día de reta o sea ni la tuvo el chame poncherná por mucho que digamos porque al final estamos en este punto desde que pedro martínez se fue en 2017 es decir nos hemos ido deshinchando a nivel de todo de emocionarnos en la fonteta de exigir en la fonteta de todo o sea hemos sido desde 2017 que tocamos el cielo que no significa claro tocamos el cielo esto no significa que ahora pedro vuelva y vayamos a ganar la liga pero ahora vas a tener una identidad de baloncesto ganador vas a tener un tío que la gente cree en él es como cuando pesic salía pesic salía a la fonteta y la gente creía que íbamos a ganar que valencia vas que te iban a porque sabían que ese tío hacía las cosas a su manera y también estaba con sus a ver los genios con sus manías con sus excentricidades todos las tienen pero es que eso va con el perfil de entrenador diferencial que para mí es un pedro martínez pues un pesic o es un obrado y otros creéis vosotros que vivir con obrado y en el día de partida debe ser agradable a ver si habrá una moto de polvo en la línea del triple de la cancha de calentamiento y se volverá loco dirá esto como está aquí no sé qué pues eso claro es que ese nivel de exigencia para que todos digan pero eso también incomoda en el día a día del clube a todo el mundo porque hace ir a todo el mundo apretado a esa vuelta de tuerca vale entonces a mí eso es lo que yo por ejemplo digo para mí la cuartada que tenía por ejemplo el luis no es que alex yo vine aquí tenía un contrato ya de tres años de uno más uno más uno sabes y si yo defiendo a álex y álex queremos que haga rock and roll como hacían bilbao no sé qué todo muy bien vale pero al final no es tu entrenador de acuerdo y ahora para mí lo que han hecho muy inteligente en rick y luis es poner a pedro porque la gente cree en pedro y ellos saben que pedro ya es esa bala de la que habla nacho para todos pedro es pedro de acuerdo y pedro va a asumir el liderazgo con naturalidad porque pedro y pero no sabe claro que pedro tiene bagaje castañas carácter recursos para asumir todo sin ningún tipo de excusas porque va a apretar la todo el mundo pero porque él va a ser el primero que se va a la liga esta de italia la liga está de jóvenes promesas se ve todos los partidos está hablando de baloncesto hasta la una de madrugada claro porque porque duna estamos hablando de pedro martínez ahora no ese tema vale pues yo creo yo creo que ahora el mejor movimiento que ha hecho valencia básquet es decir enrique abone y luis salvalejo pichar a pedro martínez porque él va a hacer mejor a los jugadores quiere salir de cámara pero si el tema es el día a día no siempre pedro martínez si una cosa dice es el día a día no como competir en desde desde el entrar desde primer entrenamiento hasta el último hasta el último segundo en partido en sobre todo los entrenamientos y él lo dice podrán ganar perder estar más acertados o menos pero la exigencia del día a día es como su su lema no hay que ver que esa exigencia no solamente en la pista no sino es en todos los niveles y ahí es donde pues esperemos que no hayan fricciones ni que vaya todo bien no y yo creo que también hay arbalejo está siendo inteligente en ese sentido es pues un perfil más bueno estoy desde mi posición hago lo que tengo que hacer fichar a los mejores jugadores y estar con el entrenador no y si para mí una torpeza borja que ha hecho luis por ejemplo es el tema de happy devosives salvo que tú firmes oportunidades de mercado es decir tú imagínate sale coser y coser te dice la gente y te oye una cosa si firmamos ahora por este dinero nos vamos contigo pero tú sabes que a peor martí le dices coser y te va a decir en serio dámelo pero bosic y hub son jugadores que no le van a gustar a todos los entrenadores no son oportunidades de mercado para mí ninguno son oportunidades de mercado esos dos jugadores de acuerdo o no entonces tú una ven aquí no te sabes entonces yo creo que para mí eso no ha sido un movimiento inteligente de luis para mí es un poco torpe de hecho de acuerdo porque igual a vos y ahora te lo tienes que comer y a half también vale ya vos y si le has pagado mucho más de lo que cobra cuando es un jugador ya sé que tú lo haces pensando voy a ir o cap sí pero tú lo haces pensando ver otra pero vos he hecho un jugador que quiere tener la pelota mucho en sus manos porque juega a tener a tener la pelota en sus manos es un tío que no ha jugado en grandes ligas aún de verdad entonces yo creo que tú para fichar ese jugador que no deja de ser una incógnita te tienes que esperar al entrenador no entonces vamos a ver porque esos movimientos a esos movimientos que tienen que para mí es donde luis tiene que mejorar y ahora yo creo que todos los fichajes que está haciendo valencia básquet desde que ya estaban en conversación desde que pedro ya estaba claro que se venía creo que que todos tienen mucha más lógica mucha más lógica para lo que tú quieres ahora te falta cerrar el tema jones y te falta cerrar el tema brandon para ver enseguida como y que hub si gran canada vea un altanteo y a partir de esos movimientos de hacer las plantillas pero yo creo que todo ahora de la mano de pedro yo creo que va a hacer que el margen de error se reduzca bastante y es que con el tema pedro estoy muy de acuerdo en que sólo tener a pedro martínez sube por un lado el listón de sube la ilusión sube también el listón de exigencia a nivel interno pero creo que sería caer en errores del pasado al pedro martínez sale como dios de valencia pero pero sale y sale con una relación desgastada sería un error y una pena que también lo de pedro pudiera hacer que en unos aspectos subas el listón pero en otros pienses bueno ya está pedro no no si lo hace pedro para qué lo voy a hacer yo no y creo que ahí al final si podrías tener una buena etapa con pedro pero entraríamos en el ciclo de pedro no y no sería no sería sano para nadie para mí eso es un miedo porque creo que lo recibimos un poco como 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 pedro el deseado no pedro primero de valencia viene el más grande perfecto lo que queramos va a apretar va a los jugadores van a mejorar genial en lo que es entrenar pedro es muy bueno lo sabemos lo ha sido siempre aquí y en todos sitios donde ha estado pero en lo que se le va al listón de exigencia del club no sólo tiene que conformarse el club con lo que exija pedro tiene que haber más allá y ahí es donde yo creo que el club tiene que ir de la mano porque si no volveremos para mí yo estoy muy de acuerdo contigo cuando yo te digo que al club le falta colmillo y yo creo que la llegada de pedro martínez tiene que ser un acicate para que en este caso en ricardo no que es el director general luis salvalejo etcétera cojan el colmillo de pedro y de su mano exijan a todos los niveles para de verdad que los jugadores de en el cien por cien pero los jugadores los quiseos los que va físicos etcétera etcétera y todo en un camino de sensatez y de sentido común a veces eso es lo que hace que quieres sabes y para mí mira esto es su vaquita qué momentos os doy siempre desde aquel día en el vestuario de la amistad que creíais que estaba yo con diarreas uno fue el banquillo y otro en los baños no pero era el baño era el vestuario pero parece que estaba ahí y una cafetería es verdad cada vez ha sido es verdad el verano pasa por una cafetería has mejorado has mejorado el decorado sí hoy estoy aquí en casa tranquilo tengo aquí los efectos especiales de los hace luna pues no sé si queréis que comentemos algo más que estaba en el tintero porque bueno ahora el otro aquí aquí es como no voy a decir hub ya más porque si no en defensa de los animales hay que decir que ellos ven que estáis hablándole a una pantalla y dirán estos filipollas y llevamos una hora y no me hacen caso casi hoy hay 20 sí sí por eso que plan os ha valido la pena o no en serio hombre claro yo ya os he dicho que venía relajadito de lanzarote tampoco quiero muchos conflictos ni juegos cruzados oye Fermín podrías volver a las islas por febrero hombre es la copa ¿no? el Gran Canaria estaría muy bien ya ya sé que me invitais tengo que tener que pedir permiso aquí en Alcatraz ¿verías la copa como nosotros el partido contra el Madrid? sí ya os vi tío las fotos que me mandaste tío pero a mí no sé si me dejan permiso ahí para salir del bloque este de Alcatraz me los tienes restringidos desde hace mucho ya eso no puede ser hay que hacer hay que volver hay que volver la oferta está ahí luego si te inscriben a Tanteo ya es otra cosa tú conociste a Roberto Fabián Ayala no digo te la presenté ya que me viste con duna mis amigos le llaman Ayala yo duermo con espinilleras marcador férreo papel y boli masterclass eso no lo pongáis luego en los tweets que destaquéis por favor no 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 eso se queda quien lo escuche y quiera además les obligáis a llegar hasta el final claro 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 aquí la gente hasta el último segundo que lo escuche pero si queréis alguna cosilla para cerrar o nos despedimos Raúl Dom podemos disuadir esto para que pase un poco desapercibido y que puedas dejar el sofá Borja hay algo que sortear tenemos que sortear sí una cosita una cosita no es un ladrido sino es la camiseta de Valencia Basket pero no la nueva de hoy las cosas como son esa no la tenemos no hay presupuesto no hay presupuesto todavía la camiseta de la temporada pasada la 23-24 de la ACB naranja sortearemos será el último sorteo de la temporada y ya esto lo estamos anunciando ahora mismo por primera vez que parece que ya va con dorsal o no va con dorsal sin dorsal eso lo elige si alguien quiere poner bozits y el dorsal pues lo puede elegir pero eso lo paga él yo lo paga quien lo gane nosotros no nosotros la camiseta el 27 como lo sabes aquí lo dice tiquismiquis la de Cava ese va a ser o el de pangos uno u otro van a ser camisetas de culto pangos peor aún primera vez que se menciona pangos en este directo mira ves por ejemplo a mí el tema de pangos a ver creo que nadie ni en nuestros pensamientos más pesimistas pensamos que pangos va a resultar como ha resultado pero eso también es trabajo cuando firmas a un jugador saber cómo está y valorar si te va a sumar o no porque al final te vas a pagar un buen dinero a pangos pero al final has tenido a de la rea ya sé que ahora es muy ventajista decirlo del tema de la rea pero de la rea está con la selección española ha ido de invitado a las ventanas y es un jugador que probablemente te puede haber dado más que seguro que pangos menos es imposible pues a veces estas cosas como club también para mí te tienes que informar mejor cómo está pangos de verdad y saber si de verdad va a ser su cabeza recuperable o no recuperable pues nada si queréis la camiseta de pangos pues os sortearemos una camiseta y vosotros ponéis el dorsal a mí Kevin Pangos es un jugador que me ha gustado siempre por el sentido que pasa bien y eso a mí me fastidia que no haya dado rendimiento porque yo sé que él ha hecho él ha sido un buen profesional y ha intentado cuidarse esa vez ha intentado estaba bastante cascado por no por no poderle dar al equipo las lesiones yo creo que en parte una que lo desconvocaron sabes se rompió o sea que él a nivel a nivel emocional no estaba bien y eso le ha pasado factura y venía ya muy tocado a mí me sabe mal que a Kevin no le haya ido bien porque creo que era un tío muy profesional y que además lo hubiéramos disfrutado porque es un caso jugador si nadie puede decir que no sabes pero bueno en fin oye de JJ Reddick no me habéis dicho nada mira yo os voy a contar de JJ Reddick una anécdota por favor Raúl están presentes te enseño pues pasada estábamos cenando ya sabía yo que ahí estaba la clave estábamos cenando con unos amigos uno y uno que cuando jugamos la pachanga es uno que que os hizo bastante daño de triples que es el que defendiste tú el base no lo hiciste el tío juega el tío juega pero que tiene 25 años que yo tengo el doble más 3 bueno tiene pero alguno más pero tampoco mucho más no me dijo que era del 98 puede ser no Quique no creo que es el 95 bueno yo creo que me dijo que era del 98 porque yo dije joder si está Kike es el 94 Kike es el 95 o 95 pero bueno que tampoco da igual era muy bueno yo lo vi en sombras sale el tuit de de Wagnarosky o de Sam no sé quién lo dio de Reddick a los Lakers y lo comentábamos hostia joder y y se quedó la respuesta aquí joder es un poco mayor pero bueno mete algún triple que no que no que va Reddick de entrenador pero bueno algún despistado seguro que cuando Valencia a Alex Mumbrú dijeron hostia pues algún triple de algún codo meterá y dirás no va para eso a ver escucha yo me he visto la rueda de prensa estoy así soy Laker yo soy Laker me he visto la rueda de prensa tío y el tío es chuleta pero bien sabes me gusta el discurso que tiene lo que pasa es que claro yo digo joder para el banquillo de los Lakers al final un tío que está haciendo un podcast con LeBron James y aparece ahí ahora de repente voy a ver a Brownie a Brownie James con el 37 de los Lakers o con el 27 de Cava y también va a ser un poco doloroso pero bueno vamos a ver es como si Borja fuese el nuevo entrenador de la raconeta habría ahí un poco conflicto ojo la pizarra que cambió el partido una pizarra Borja cambió el partido la autogestión en su máximo esplendor muy bien muy bien si Borja fichase por la raconeta pues sería un poco lo de Redick en los Lakers porque van a mandarle Brownie James mandarán Marc Gasol alias Dom y ¿y qué? Pues te digo una cosa me recuerdo tú tiene Sir Dom y tiene cosas ahí muy de Dubledich ahí también ahí ¿sabes? La barba Sí, no, no la barbita el tirito ¿sabes? Se corre otro falso lento No, no lo de falso lento no Lento Bueno, pues escucha llegabas en las transiciones es verdad que te parece una cosa claro el nivel de velocidad de mi equipo Y la pista era más pequeña la pista era más pequeña de lo normal también Jugamos en slow motion cabrón Os digo una cosa nos mató la rueda de calentamiento Se fuella con ganas Es que llevamos tanto tiempo sin jugar sin ponernos esa camiseta que claro imagínate las abuelas ahí haciendo la rueda de calentamiento y hicimos como 20 minutos de entrada llegamos al inicio del partido bien pero claro llegamos al descanso entre que nos enfriamos que claro imagínate arrancar el motor después de que se te cale llegamos al descanso en partido y claro salimos del descanso era imposible éramos Carlos Sáenz arráncalo 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 y no arrancaba era imposible Tocará hacer una una revancha ¿no? Pronto hombre yo creo que sí yo lo haría para cuando vayamos a empezar septiembre nos contamos y Raúl Raúl también Raúl se viene Duna quiere Duna quiere la revancha ¿qué quieres? la pizarra la pizarra mágica ahí pam pam dibujando la raconeta necesita necesita rodaje duro para el año que viene conseguir lo que lo que todos pero pero Juan Miguel ahí con Quique juega muy bien sabes tú hiciste un tercer cuarto brutal metiste más que en toda la temporada realmente creo que creo que es inexacto por un partido solo tengo una cosa Valencia Valencia más que te ha fichado muchos jugadores por hacer lo que hiciste tú su mejor partido su mejor partido del año y lo fichan ¿no? eso es lo que leía a vosotros Semi-Ley ¿no? hizo su mejor partido ¿no? contra nosotros se firmó duble beach sabes duble beach si te vas allí seguro que nos sale otro ¿sabes? o sea que me vas a fichar ¿no? para el en mi equipo no tenemos dinero en mi equipo no tenemos dinero para ficharte ¿sabes? como pagamos los kebabs luego ¿eh? no nos da oye cenamos kebabs ¿no? sí, sí cenamos kebabs y casi y casi no llegamos que luego cuando me fui yo a pedir el postre que estaban todos muy remisos no postre no se lo ganaron todos el dulce este turco así con almendrita y ojalda está buenísimo sí, sí claro ¿sabes cómo se llama? yo no me acordaba pues vamos es religión eso yo creo que eso tiene 3500 calorías por bocado valen la pena me encantan me encantan bueno chicos sí pues Fermín te despedimos del programa de bueno ya nos despedimos ¿no? ha sido un placer como siempre que estés aquí con nosotros también cuando nosotros vamos ¿no? a dirección de la COPE que estamos ahí de vez en cuando gracias por haber estado con nosotros por haber charlado de básquet y vamos nos volveremos a ver seguro que muy pronto por cierto antes y perdona es que yo soy muy de romper guiones Raúl ¿cuándo es el enlace que me mandaste que cantabas? no eso fue en junio o sea eso ya ya no se va mira yo adelanto el 13 de septiembre vuelvo al Black Note viernes por la noche una cosa vamos a hacer una cosa y esto os pido a vosotros que nosotros que tenéis no estáis como yo que a mí me falla mucho la chola me tenéis que avisar y ese día vamos a ver a Raúl cantar nos cenamos no un que va nos vamos a hacer algo y ese día salimos venga continuamos Borja Borja ¿tú que eres el coach? yo hoy en septiembre yo ya estoy yo ya estoy fino ¿vale? ese día te dejo a ti la citación del equipo que somos este cuarteto la santísima trinidad ni la abuela loca yo ya ya está ya está firmado 13 de septiembre hecho Black Note vamos a ver vamos a Black Note a ver cantar a Raúl ahí estamos ahí estamos pues nada Raúl que luego no te pongan la presión no me finjas ahí una fonía o cualquier rollo ese día estamos ahí los tres lo que haga falta por mí ya sabéis hecho va pues ya ve bueno chicos buen verano una cosa no te esperes a la Street Band también te lo digo no escucha yo voy a verte cantar a ti hombre te lo dije ya el día que conociste a Ayala me dijiste que cantabas ¿te acuerdas o no? y te dije que iría a verte ¿ya está? hay que cumplirlo iría a verte cantar Raúl Dom aquí está grabado está grabado está grabado no, no lo que está grabado es que Borja tiene que encargarse eso eso es verdad el 10 de septiembre empieza a decirme Fermín acuérdate que el día 13 tenemos lo de Raúl la semana de antes y ese día y nos vamos hecho firmado Raúl Dom firmado nos despedimos por aquí y nos vemos la semana que viene con más actualidad yo voy a echar un abrazo enorme a cuidaros mucho buen verano un abrazo chao chao